Si a partir de ahora alguien me pregunta, oye, ¿qué TV Box me compro con un presupuesto alrededor de los 70€? Pues yo lo tendría clarísimo, el nuevo Chromecast con Google TV. Es el nuevo dispositivo de Google para el televisor que es mucho más de lo que conocíamos como un Chromecast hasta la fecha. Tenemos un sistema operativo propio llamado Google TV que está basado en Android TV y además tenemos un mando a distancia para controlarlo. Todo esto en un dispositivo compacto y potente con el que incluso podemos jugar videojuegos y todo con el mejor soporte que nos podemos imaginar. Lógicamente hardware y software fabricados por uno de los grandes, fabricados por Google. En este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre el nuevo Chromecast con Google TV. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal JTC Channel. Bueno, este dispositivo de aquí se merienda literalmente al Mi Box S de Xiaomi y por supuesto también al Mi TV Stick de Xiaomi y bajo mi punto de vista también hace lo mismo con los Fire TV Stick de Amazon en todas sus variantes. En este vídeo trataré de dejar muy claro a prácticamente cualquier tipo de usuario si este pequeño dispositivo merece la pena o no dependiendo del uso que se vaya a hacer de él. Además, si en este vídeo veo mucho apoyo con vuestros likes, si llegamos a un gran número de likes os traeré una serie de vídeos, una serie de videotutoriales cortitos donde os enseñaré cómo exprimir al máximo las capacidades de este nuevo Chromecast de Google. Y para poder ver todos estos vídeos tienes que estar suscrito al canal y tienes que activar la campanita, muy importante, para que puedas verlos nada más los suba. Lo primero que me gustó mucho cuando desempaqueté este Chromecast con Google TV fue su mando a distancia. Es un mando compacto pero completo, además responde genial. Los materiales y construcción van acorde a lo que pagamos por el dispositivo, lógicamente. Ni tan premium, por ejemplo, como el mando de la SIL TV, pero a mi parecer mejor y más completo que el que veíamos en el Xiaomi Mi Box S y en el Mi TV Stick. Además, como veis, tenemos dos botones de acceso directo a YouTube y a Netflix, pero si no utilizamos alguna de estas aplicaciones podemos mapear estos botones con la aplicación Button Mapper para que hagan otra función como la de abrir otra aplicación. En este caso yo he mapeado el botón de YouTube con la aplicación Kodi porque es una aplicación que utilizo bastante más en mi Chromecast. Y aunque este dispositivo tiene HDMI Z, lo cierto es que con su mando podemos hacer las funciones básicas de nuestro televisor gracias a que también tiene sensor IR. Aunque es un mando que funciona mediante Bluetooth, podremos encender y apagar el televisor, podremos seleccionar la entrada de vídeo o incluso subir y bajar el volumen de nuestro televisor con estos dos botones que tiene en su lateral. Es decir, con este mando lo podemos hacer absolutamente todo, no necesitamos ningún mando a distancia más. Además, el plus que tiene este mando a distancia es su micrófono integrado para poder utilizar el asistente de voz de Google y también tenemos el botón para lanzar este asistente. A este asistente le podemos pedir prácticamente cualquier cosa, desde que reproduzca cierto contenido hasta que busque un contenido acorde a lo que queremos, por ejemplo películas de terror o películas de comedia. También podemos hacerle preguntas como por ejemplo el tiempo que va a hacer mañana y también podemos controlar la domótica de nuestro hogar. Además, si tenemos un altavoz inteligente de Google, si tenemos un Google Next, podremos hacer uso de este Chromecast con Google TV sin ni siquiera utilizar su mando a distancia, solamente con la voz. Además, si lo preferimos al mando a distancia, podremos hacer uso de la aplicación Android TV Remote Control, una aplicación que está disponible tanto para iPhone como para dispositivos Android y con esta aplicación oficial podremos controlar completamente nuestro Chromecast desde nuestro smartphone. Por otro lado, el Chromecast tiene un diseño bastante minimalista, un diseño un poquito más ovalado que las versiones anteriores y se nota que está muy bien fabricado. Además, a pesar de no tener ventilación, no se calienta más de lo normal. Se nota que está fabricado por uno de los grandes. Cuenta con HDMI 2.1 que nos va a ofrecer una calidad máxima de 4K hasta 60 Hz. Tiene un único botón para ponerlo en modo emparejamiento por si necesitáramos emparejar el mando a distancia que viene con el Chromecast. Además, cuenta con un LED de estado y tiene un único puerto USB tipo C que será donde conectemos la alimentación. Ojo porque este dispositivo no lo podremos alimentar, por lo menos en la mayoría de los casos, desde los puertos USB de nuestro televisor, ya que necesita un amperio y medio para poder funcionar correctamente y la mayoría de los televisores llevan puertos USB que dan como mucho un amperio. Así que si lo conectamos a un puerto USB del televisor, nos va a salir una pantalla de error diciéndonos que tenemos que alimentarlo con el adaptador que viene incluido en la caja. Por otro lado, cuenta con un hardware muy potente para lo pequeño que es. En concreto tenemos el procesador o chipset Anlogic S905D3 de 4 núcleos Cortex A55 que funcionan hasta una frecuencia de 1,9 GHz. Realmente es una variante del conocidísimo Anlogic S905X3 pero con mejor soporte en cuanto al audio. Va acompañado con la GPU Mali G31 MP2, una GPU muy contrastada y que rinde francamente bien, incluso con juegos que tengan alto contenido gráfico, los va a mover con máxima fluidez. Además cuenta con 2 GB de memoria RAM y con 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales se nos quedan libres aproximadamente 4,2 GB para instalar nuestras aplicaciones. Si bien es cierto que su único puerto USB lleva OTG, por lo tanto podemos conectarle un hub como este que le dote a este dispositivo de más puertos USB, en este caso puertos USB 3.0 y en uno de estos puertos USB podemos conectarle un pendrive, en mi caso yo le he conectado un pendrive USB 3.0 de 64 GB y podemos convertir la memoria de este pendrive en memoria o almacenamiento interno para tener todas nuestras aplicaciones y juegos en este pendrive. Además con este tipo de hub podremos dotar al Chromecast de conectividad de Ethernet, en este caso Ethernet de tipo Gigabit, de manera que si tenemos algún problema con la conectividad Wi-Fi siempre podemos conectarlo por cable. De todas formas el Wi-Fi de este dispositivo me ha parecido muy bueno, muy estable, con muy buen alcance y con muy buena velocidad en descarga y en subida. De hecho yo he podido aprovechar prácticamente el máximo de mi ancho de banda de mi fibra óptica que son 300 MB simétricos. Eso sí, si queremos dotar a nuestro Chromecast de mayor conectividad con un hub como este tenemos que optar por un modelo que admita alimentación externa. En este caso este modelo admite alimentación externa mediante su conexión USB tipo C pero no nos valdrá el adaptador de corriente que nos viene incluido con el Chromecast. De hecho tenemos que colocarle un adaptador de corriente de mayor potencia de al menos 20 vatios aunque yo personalmente lo he utilizado con este de la marca Udgreen que es de 30 vatios y he podido hacer uso de este hub sin ningún tipo de problema alimentándome perfectamente tanto el hub como el Chromecast como todos los dispositivos USB que he conectado en este hub. Y no os preocupéis porque os dejaré enlaces de todos estos accesorios que yo utilizo y de todo lo que comentaré en este vídeo en la descripción de este mismo vídeo por si queréis echar un vistazo. Este Chromecast también cuenta con conectividad bluetooth por ejemplo para emparejarle unos auriculares bluetooth y así podremos disfrutar de todo nuestro contenido sin molestar a nadie. También podremos emparejar gamepads para hacer uso de videojuegos o incluso teclados siempre y cuando funcionen mediante conectividad bluetooth. Además tenemos un gran número de certificaciones en cuanto a vídeo y audio se refiere. En cuanto a vídeo tenemos HDR, HDR10 Plus y Dolby Vision y en cuanto al audio tenemos Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos. Muy completo en esto también. Este buen hardware junto con el software bien optimizado hacen que la experiencia en nuestro televisor sea de lo mejor. Contamos con el sistema operativo Google TV de hecho es el único dispositivo con Google TV que es una variación de lo que ya conocíamos como Android TV. De hecho Google TV es una especie de launcher más inteligente que corre sobre Android TV en su versión 10. Tiene ventajas frente al Android TV que ya conocemos como por ejemplo las recomendaciones personalizadas basadas en nuestros gustos que tendremos en nuestra pantalla principal y no principalmente de lo referente a plataformas de Google sino de todas las plataformas que tengamos instaladas en nuestro dispositivo. Es decir Netflix, Prime Video, Disney Plus, etc. Esto hace que la experiencia con Google TV sea mejor de lo que tenemos con Android TV o con Fire OS en caso de los dispositivos Fire TV de Amazon. Otra cosa muy interesante que nos proporciona Google TV que no encontramos en Android TV es el hecho de poder agregar todo el contenido que nos llame la atención al apartado colección que es otra pestaña que tenemos en la pantalla principal. De esta forma si vemos un contenido que ahora mismo no tenemos tiempo para visualizarlo lo podremos agregar a colección de manera que cuando vayamos a colección tendremos todo el contenido que queremos ver y no se nos olvidará ni un solo título. Esto no lo tenemos disponible en Android TV ya os digo de hecho no sé si el Chromecast será el único dispositivo que tenga Google TV mantendrán este tipo de exclusividad o si más bien actualizarán otros dispositivos con Android TV como es el Mi Box S o como son las Nvidia Shield TV. No tengo ni idea. También tenemos un Play Store de hecho ya no se llama así simplemente es una pestaña llamada aplicaciones donde podemos instalar aplicaciones optimizadas para la televisión pero en este dispositivo también podemos instalar aplicaciones de Android normal aunque no estén en el Google Play Store. Solo tenemos que activar la posibilidad de instalar aplicaciones de origen desconocido. Para ello lo primero que tenemos que hacer es activar las opciones de desarrollador. Para ello dentro del menú tenemos que entrar en ajustes, después en sistema, después nos iremos hasta información y seleccionaremos compilación del sistema operativo. Ahí tenemos que pulsar unas siete veces el botón central de la cruceta hasta que se activen las opciones de desarrollador. Después tenemos que entrar nuevamente en ajustes, privacidad, seguridad y restricciones y tendremos habilitada la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas pudiendo dar permisos a las aplicaciones que queramos que instalen este tipo de aplicaciones como por ejemplo al explorador de archivo que utilicemos habitualmente en nuestro Chromecast. El sistema se mueve tremendamente fluido, sin lag como sí pasa en otros dispositivos como por ejemplo el Mi TV Stick de Xiaomi. Además en todo el tiempo que llevo con él no se ha colgado ni una sola vez. Creo que Google ha sabido optimizar muy bien el hardware y el software. Además los datos hablan por sí mismos. Le he pasado el test sintético a Antutu que nos da una idea del rendimiento bruto que nos puede proporcionar el dispositivo y además he sacado una gráfica para que veáis en qué lugar queda este Chromecast con Google TV. Como podéis ver el rendimiento es muy superior al del Mi Box S de Xiaomi. También es superior al del Fire TV Stick 4K de Amazon. Va más o menos a la par que el Mekul KM1, un dispositivo con la Logic S905 X3 pero que carece de certificaciones y por supuesto como era de esperar está por debajo de la Nvidia SIL TV de 2019. Claro que este último vale casi cuatro veces más que este Chromecast. Evidentemente aunque tengamos un sistema operativo propio también tenemos Chromecast como el de toda la vida para enviar contenido de nuestro smartphone o tablet o incluso duplicar la pantalla. Todo en una calidad máxima de 4K igual que en el Chromecast Ultra. Y si tenemos un iPhone o un iPad aunque no podemos mandarle contenido de forma nativa por AirPlay, lo podemos hacer con aplicaciones de terceros como por ejemplo con la aplicación AirPin Pro que es la que utilizo yo y le funciona muy bien. Exactamente igual que si lo hiciéramos con un Apple TV. En este dispositivo aunque tenemos soporte para prácticamente todas las plataformas de vídeo bajo demanda que todos utilizamos nos falta Apple TV Plus, una aplicación que no está disponible para Android TV pero es ni más ni menos porque a Apple no le da la gana meterla en el sistema operativo Android TV. De hecho en ningún dispositivo con Android TV tenemos soporte para Apple TV Plus. Sin embargo tenemos todas las demás que podemos disfrutarlas a una calidad máxima de 4K. Tenemos soporte para Netflix, también para HBO, para Prime Video, para Disney Plus, para Rakuten, para Movistar Plus, también para Vodafone TV, para Orange TV y otras tantas plataformas de televisión que se utilizan mucho en España como por ejemplo A3 Player o Radio Televisión Española La Carta. En España no tenemos por el momento disponibilidad del servicio que presentó Google en la presentación de este Chromecast con Google TV llamado YouTube TV. Un servicio para ver televisión online, series y películas y que de momento sólo está disponible en Estados Unidos. Sin embargo para ver televisión aquí en España podemos utilizar la mejor plataforma que tenemos disponible, al menos en nuestro país, llamada TV-Fi, donde podemos ver televisión a través de internet a excelente calidad y con un valor añadido ya que podemos hacer grabaciones en la nube, reproducir desde el principio un contenido que ya ha empezado o incluso tenemos a la carta todo el contenido televisado en los últimos 7 días. Por supuesto también funcionan muy bien otras tantas aplicaciones para visualizar televisión por internet como es la aplicación IPTV Smart Tears o la aplicación Smart IPTV que son dos de mis favoritas. ¿Y qué podemos decir de Kodi, ese gran centro multimedia? Pues que funciona según lo esperado en este dispositivo. Funciona muy fluido y yo lo he utilizado durante todos estos días para visualizar contenido con los principales add-on y todo me ha funcionado fenomenal. Eso sí y aquí viene un punto negativo. A día de hoy no tenemos autorrefresco de hercios. Esto por ejemplo no lo tenía tampoco el Xiaomi Mi Box S y Xiaomi lo integró con una actualización a los meses de haberlo lanzado al mercado. Esperemos que Google haga lo mismo. En cuanto a juegos podemos instalar los que tenemos en la tienda de aplicaciones pero también podemos utilizar plataformas de juegos en la nube como GeForce Now, una plataforma que antes era exclusiva de las Nvidia Shield TV y ahora tenemos en otros dispositivos como este Chromecast. Además la experiencia es muy similar a lo que tenemos con la Shield TV que es un dispositivo más potente sí pero muchísimo más caro. Y aunque a día de hoy no tenemos soporte oficial con Google Stadia, lo cierto es que Google ya nos ha asegurado que para el año que viene lo tendremos disponible de manera oficial. En resumen, estamos ante uno de los dispositivos más interesantes de los últimos años que podemos conectar a nuestro televisor. Nunca hemos tenido un dispositivo completamente certificado con este hardware potente y que además tenga un precio contenido. Y sí, en EEUU su precio es de 50 dólares impuestos aparte y en España el precio de venta es de prácticamente 70 euros y esto me ha molestado muchísimo. Pero lo cierto es que no encontramos en el mercado un dispositivo mejor que este por 70 euros. Además como habéis visto este Chromecast viene mejorando un sistema operativo con mucho potencial como es Android TV. Ahora con Google TV mucho más inteligente. Y otra cosa que no tenemos que olvidar es el buen soporte que va a tener este dispositivo y la longevidad que va a tener ya que tanto el hardware como el software lo fabrica Google y por ende vamos a tener el mejor soporte que podemos tener al sistema operativo Google TV. Cosa que no cumplen otros dispositivos que si bien es cierto que pueden llevar sistema operativo Android TV pero que el fabricante del dispositivo es otro. Por lo tanto tenemos un buen soporte asegurado y estoy seguro que con próximas actualizaciones lo van a convertir en un dispositivo aún mejor. En fin, un dispositivo recomendable lo miremos por donde lo miremos. Yo espero que con este vídeo haya podido contestar todas vuestras dudas, todas las dudas que podríais tener con el nuevo Chromecast con Google TV pero si no es así podéis dejarme vuestras dudas en los comentarios de este mismo vídeo y por ahí os puedo estar contestando. De igual manera me encantaría conocer vuestra opinión sobre este nuevo Chromecast con Google TV. ¿Qué opináis de este dispositivo? También podéis escribirme por Instagram que es una red social que utilizo bastante, de hecho creo que es una de las que más utilizo y además por Instagram subo adelanto de los vídeos que veréis en este canal de YouTube y también contenido exclusivo que sólo vais a ver en mi cuenta de Instagram. En fin, si el vídeo te ha gustado déjame tu like, apoya este vídeo para que yo os pueda traer la serie de vídeos en las que os voy a enseñar cómo exprimir al máximo este Chromecast con Google TV. Si no lo has hecho por supuesto puedes suscribirte pinchando por aquí abajo en el botoncito donde pone suscribirse y muy importante activando la campanita. Una vez más muchas gracias a todos por estar al otro lado, muchas gracias por vuestro apoyo y yo ahora me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.